Música Ok compañeros, bienvenidos a un nuevo video raza Ya tenemos todo mas acomodadito Como es el cuarto primo, ya cambio un monton Ya se ve la diferencia Ya traje mi silloncito El de la manilla de base Hace falta la telecita que aqui la tenemos Hoy vamos a checar algo con esta tele gente Pero lo principal primo Vamos a ajustar Este cagadero que tenemos Aquí raza, vemos un tremendo desmadre Por aqui, de ahi hicimos la configuracion De redes, lamentablemente Y digo lamentablemente porque es mas cable Para mi, el modem Principal va a quedar aqui en mi cuarto gente Entonces son tres cables mas Vaya bronca, podemos organizar todo esto Que este cochinero no se vea tan cochinero Vamos a hacer lo posible Que quede lo mejor por lo mejor Quede lo mas libre, mas limpio, mas clean por ahi gente Llegaron unas cosillas gente de amazon tambien Hacía muchas bolsas rotas Un estante para el apple tv Para colgarlo Unos hdmys que necesitaban Pero aqui lo mas importante va a ser esto raza Eso primo, tu no lo conoces Si, 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 si lo conozco Nunca lo he usado No, nunca lo he usado Yo lo use para la mochila de streaming gente Huele a pescado ¿Por qué huele a pescado? No se, pero huele mucho Huele a pescado Yo con este pescaban charalitos Y asi me lo mandaron usado De verdad nueva enfermedad Desde que lo destapé Me dio el golpe Pero es que No, si es este Si huele a pescado Huele a pescado Ahora, pues esta cosa va a ser la funcion Que bueno, por aqui tengo mis mochilas Es esto en esta mochila raza Básicamente aqui viene la camara Y para no tener los cables expuestos gente Pues esta cubierto por esto Entonces que todo se vea mas clean Mas bonito, mas limpio Y eso vamos a hacer con todos los cables de abajo Por esta cosa Que huele a pescado por cierto Si, la huele a la luz Huele a la luz Si, pa' la huele Esta macizo no? Esta macizo el pescado Hay mas cables de lo que Grabamos Pero vamos a darle No queda de otra No queda de otra raza Vamos a ver poco a poquito Vamos a ir liberando Por secciones de cable gente Posiblemente Hasta en este volante Como van varios cables Hacia alla le podemos poner uno de esos Y ya que se libre todo Hasta aqui Quitar todo este cablerio que esta aqui Entonces poco a poquito Lo vamos a ir haciendo Yo creo Que vamos a tener que quitar todo otra vez Por lo menos el cableado A lo mejor los equipos no Pero para ir poniendo cables Conforme van a ir juntos Yo digo que ya como estan conectados Los seccionamos Los conectamos Los cubrimos Puede ser Vamos a ver como Como nos estan Podria estar bien Vamos a ir checando poco a poquito Rosa Y vamos a eso Lo que hicimos Rosa Es cambiar unos cables Que son buenos Pero es mejor cambiar De HDMI a DisplayPort No primo? Si, si, si Este monitor estaba conectado Por HDMI Ya lo pasamos a DisplayPort Y el otro El de la capturadora Estaba conectado De la tarjeta madre Ni siquiera estaba conectado De la grafica Porque ya no habia salidas Disponibles de HDMI Ya todo va de la grafica Para aca Por DisplayPort Para que entiendan un poquito mas el contexto Que hay gente que sea nueva en el canal Y que todavía no entienda mucho Como estamos haciendo todo este show Yo streame a dos PCs Gente yo uso dos PCs Para trabajar Entonces tenemos que forzar Que la primera PC Saque una salida de video A la segunda PC Y para eso Le integramos una tarjeta No Una capturadora interna A la segunda PC Que pues era de HDMI Y pasaba la HDMI Pero de la Tarjeta madre De la tarjeta madre No de la grafica Entonces compre un cable ahí Que tiene de HDMI a DisplayPort Para que todo salga de la tarjeta grafica De la primera PC Quiero suponer que va a funcionar mejor Todo el sistema de las pantallas Si va a ir todo mas fluido De hecho no entiendo Como es que estábamos pudiendo sacar un video De la tarjeta madre De la tarjeta madre Si que estábamos metiendo gente Todo el tiempo Esto estuvo medio erróneo Pero pues funcionaba Y así lo dejamos Y dijimos Si dijimos funciona Vamos a darle Entonces ahorita Andamos modificando todo el cablerío gente Y poco a poco Vamos a ir poniendo Este Que le mostraba el primo A ver primo Ayúdame Que decía Pero está muy chiquito Es el primo A ver primo Si Si me dije Esa cosa ahí No van a cablar Si se ve que dice A ver que cable cabe ahí gente Pero Tu nomas cuando vas metiendo los cables Se puede hacer hasta así de ancho Y ya cablen unos 3 4 Si no es que hasta más cables Entonces esta cosa gente Se la recomiendo mucho Voy a buscar el nombre Se los dejo acá abajo en la descripción Funciona Ahorita van a ver la diferencia Voy a hacer una toma ahorita De ahorita del antes Y luego voy a dar después Para mostrar el final ¿Te parece primo? Ayúdame Parece perfecto Actualización número 1 compitas Vamos a seleccionar Cada aparato con sus cables Cada monitor La consola Todo Cada quien con sus cables Y ahí vamos a entubar Todos los cables Para que de 2 o 3 o 4 cables Solamente quede uno Primero pero Ya anda más o menos Ya te estoy explicando como Muestro en la mochila Aquí va ¿Si se ve? Si ahí se ve Ahí va Ahí va Entonces aquí tenemos que seccionar Por ejemplo Poner este en la orilla Que es el que va a la palanca Poner este otro en la orilla Que es el que va conectado Siempre por USB A mi computadora principal Y los dos que vienen siendo El de los pedales Y el de la luz Van a salir Con ya su embudito Por ahí atrás Y se va a ver mucho más Les actualizamos un poquito Cómo va el asunto Raza Básicamente es este sistema Que estamos haciendo ahorita Estas dos puntas gente Es la de la energía Y la de que se conecta De los pedales al volante Entonces todos estos dos cables Van a ir a través de este Pues como Como protector No sé cómo decirle Lo que hicimos aquí Fue pasar Incluso el eliminador Hacerlo un hoyo Pasarlo por adentro Y quede por afuera Otro hoyo Y va a dar A los pedales Punto con el de energía Y todo queda Mucho más bonito En un solo cable Exacto Y aquí nada más Por último Y quitarle sobrante los hinchos Ahí, ahí, ahí Te vas a cortar primo Sí, es lo que estaba viendo Aquí ahora sí Bien bonito Bien clínquete Seguimos ahora primo Está costando más trabajo De lo que Sí, es lo que estábamos viendo Que va a ser Un poquito más laborioso De lo que pensábamos Pero mira qué diferencia Sí De esto tener Un chingo de cable suelto Raza Ahora Todos esos Tenemos que hacer lo mismo Exacto Vamos a darle Exacto, vamos a darle Actualización compañeros Pues literal Tuvimos casi que limpiar Toda, toda la mesa Gente Ya estamos haciendo Eh, ya chingué Mi cámara Efectivamente Tuvimos que Hacer este tipo de cosas Gente Todos estos cables Que están aquí Obviamente se ve Como un cagadero aquí Pero Ya por las conexiones Se ve un solo cable Uniforme Y se ve muy bonito En cuestión de acá abajo Voy a tener que acostar Y venir con ustedes Para que lo vean como yo Así es raza Colgamos los reguladores Los pegamos a la pared Con cinta doble cara Esperemos que aguante bien También el eliminador De mi monitor principal Y todo esto va a hacer Que pues quede una vista Muy libre Que ya no se ve Nada acá abajo Ah si Estamos usando Para que no se caigan Lo ideal sería Pues solamente Poner tornillos Y atornillarlo ahí Pero es mucho pedo Eso si ya Si es más rollo Y con la cinta De acá que tenemos Que es de la más mamalona Pues está quedando Más o menos También queda ahí La conexión de internet Ya bien puesta El switch Todo colgado No hombre Si parece Como tú Como dijiste Viene Spider-Man Tu pared Viene Spider-Man Mi pared Pero pues todo esto Para cuando estemos Viéndolo así Solamente Como se va a ver Casi nada Han pasado algunas horas Gente Actualización Número 2 o 3 Ni me acuerdo Es una zona de la noche Vamos poco a poco Allí Acomodando todos los cables En esos nudos Que les digo Un ejemplo Todos los cables Que van de esta PC Bueno de este monitor Ya van en su mallita Y justamente Es este Que se ve como si fuera Un tipo cable grueso Todo va así Aquí ya se desprenden Y salen 3 cables Está quedando bonito Bonito Mierda Por ejemplo Ahorita Andamos haciendo este Que es el HDMI Que va de la presa principal A la segunda PC Junto con el audio Que mando de la primera PC A la segunda PC En uno mismo Super clean El motivo de hacer esto Raza Es que haya menos Desmadre abajo Que se vea todo Más limpio También para evitar Suciedades Para poder barrer Más fácil Ahorita ya no hay Ningún cable en el piso Y se ve mucho más bonito Obviamente Si ahorita les muestro Por abajo Pues igual van a ver Bastantes cables Pero el chiste Es de que Cualquier persona Que entre Y diga Ah era que bonito Y así no se ve Ningún desmadre De cable Raza Al menos que alguien Se quiera asomar Pues ya se ve Un poco el desmadre Pero tratamos de hacerlo Lo mejor posible Gente A pesar de que se ven Muchos cables Y así Eso ya no se puede modificar A menos que le ponga Una tapadera O algo gente Porque es imposible Por la cantidad de cables Que son Son demasiados Si ven este tipo De como cable grueso Es donde vienen Dos o tres cables Más o menos Los regula Los Los reguladores Los pegamos A la pared Ahí está uno Ahí está otro Eliminador de También de De mi monitor principal Eliminador de la cámara De la cámara en el techo El router Mi switch Para conectar más Conexiones a internet Y todo quedó muy bien Ah hombre Quedó perro Aquí me anda metiendo Un video del Juanito Raza De momento ya quedaría todo Solamente hace falta Poner lo que viene siendo El volante Y también los pedales Pero eso ya es como Un aditamento extra A toda la sala ¿Verdad primo? Esos son ya casos especiales Cuando se vaya a usar Sí Es que ese Solamente se usa En ocasiones especiales Exactamente Entonces también por eso No lo quise grabar ahorita Más que nada Para que vean Cómo quedó El setup ya Así Quedó hermoso Quedó bonito Simple Sencillito Que al final Pues bueno yo busco Así para los streams Vamos a apagar la luz esta Para que vean como se ve Como cuando hago stream Sé que tengo una luz Perfecta Perrona Pero la neta Es demasiada luz Me entiendo Me gusta trabajar Con tanta luz Lo apagamos por aquí Vamos aquí el stream deck Luz Prendemos Una luz bajita Tenue Perfecta Y así ya Es más agradable Para mi vista Y no tener los focos Acá prendidos Igual se ocupó más potencia O sea aquí Está 100% Que ya es una super luz Mamalona Eh perro Obviamente Ya saben la cantidad De cosas que yo regularmente Le meto a mis streams Y que me encanta tener una Vaya Producción muy perra Siempre me he enfocado en Invertir mucho Mismo en mi zona de trabajo Para yo estar más a gusto Con mi zona de trabajo Trabajar mejor Y trabajar más Obviamente Y pues por ejemplo Raza cuando hago lo del volantito Cuando vamos ¿Qué pasó? Ya se murió Ya se murió Pero ahorita hay un cagado en mi cama Vende porque Hay muchos cables que reemplazamos Que cambiamos Otras cosillas que pedí de Amazon Estos ya van aquí Así los headsets Llevan aquí atrasito Dale Ahí está Eso es todo También De igual manera Gente Para lo del volante Va a quedar bien clean También le pusimos esto Para evitar que salieran Que se vieran dos cablecillos Nomás uno Y no hombre Quedó perrón Quedó perrón Queda pendiente Colgar la tele Gente Que posiblemente No vaya a ser en este mismo video Pero pues el día de mañana Yo ahorita ya Ya el prima Estaba ostrasando Ya 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 Pues es que me levanté de temprano Sí entonces ya gente Ya también vamos a hacer un pequeño stream Descansar un poco Mañana nos vemos Colgamos la tele temprano Y termino este video gente Y poco a poco Se ven más cosillas Andaba viendo Que mucha gente Me andaban diciendo De los videos del Mario Que antes yo era el señor De los LEDs Y ahora ya es el Mario Incluso yo ahorita Al Mario le acabo de vender Una tira de LEDs Que yo tenía que usaba Pero que ahorita Sinceramente ya no voy a usar Algunos también me están diciendo Que tengo un cuarto de señor Primo Está muy señor Es que esos muebles de madera Se ven como muy formales Muy formales Sí y eso Todo lo formal Tiende a señorarse Es que me gusta O sea que les puedo decir Me mama la madera Me gusta como se ve así En vez de colorcitos No se me gusta como se ve Pero Igual Los LEDs nunca fallan El RGB nunca falla Próximamente va a estar cambiando los focos Pero ahorita Por todos los gastos Que se han venido Esos focos tan carísimos Que entre los focos Cambian de color Costan como mil pesos cada uno Y ahorita Con lo del dólar Que bueno el peso Que está más bajo Están más caros Que bajaron Todo Está difícil Entonces igual En un futuro Lo tengo por ahí Pero pues por lo pronto Ahorita Vamos a pararle por ahí Con lo que tenemos Ponemos la tele mañana Y nos vemos Mañana ¡Suscríbete! Continuamos gente Dos días después Así es Para armar todo el setup Hemos tenido que hacer Unos cuantos streams Actualizar en cuestión De videos Esas cosillas Entonces no podemos Ajustar todo tan rápido Pero ya estamos de vuelta También estaba esperando Que me llegaran Unas cositas de Amazon Y justo ya me llegaron Para colocar La televisión Espero que venga viva Simplemente Venga bañada No creo Porque venía en el carro Venía en cosas arriba Pero puede ser Y todo por no guardar La caja raza Esta sí Para que vean No guardé la caja Vamos a buscar Una navajita Vamos a abrirla Y lo más importante Tengo un miedazo Primo Creo que no Va a dar Toda la vuelta Así Y sí puede ser Porque la pantalla Es muy grande raza Y como esto En medio Posiblemente Cuando quiera Dar la vuelta Así Va a pegar Una parte De la pantalla Aquí Entonces Vamos a verlo Primero Vamos a medirlo Si no queda Pues no lo va a poner Porque pues Para que va a estar Yo acostado aquí La tele para Apuntando para allá Pues no Que recen por mi raza Por favor Por si acaso Si funciona gente Tenemos este otro pedido Que fue el que más Me tardó en llegar Que es para Toda la tele Ajustarle la barra De sonido Pero pues ya Me dio esa duda De que no se pueda Esto me importa Lo importante es este Posiblemente Con este sí Se ve grande Y tiene mucho movimiento Tiene movimiento aquí Movimiento acá Y movimiento aquí Tiene varios movimientos Gente Entonces eso nos va a ayudar A que si quede Porque podría estar así Primo Si la volteamos Bueno Vamos a hacer un corte Raza Bueno Primero que nada Es decir Vamos a hacer un corte A este video Raza Bueno Vamos a hacer unas cuantas tomas Si es que se puede montar o no Si no se puede Pues Aquí te tomo me van a ver bien triste Pero esperemos que si se pueda Por lo pronto también La tele ¿Alguien se acuerda del video de la tele? En el buen fin de hace dos años Primo Se ve completa la tele Si, si Te digo Es que venían los carros Aparte Aparte Tienes que tomar en cuenta Esa tele Venía en un carro Que venía A su parte Que iban a sus forores ¿Va a venir el mío? El tuyo Entonces si Bien Viene bien Vamos a ver el asunto Vamos comentando Que paso Antes de las tomas Ya vimos Como quedaría Raza Tomando en cuenta Los brazos Mira y este se puede hacer allí Este se puede hacer para acá Y todavía más para acá Si, este brazo está perfectísimo Para mi televisión Y que quede justo como yo quiero Y la voy a quitar Porque mira Ya me estoy llevando la tensura Ya nos estamos ensuciando aquí Chingaban Es que como es acero Este supone que es un brazo Hidráulico Hidráulico Que tiene Sistema hidráulico Obviamente Exactamente Entonces mueve un poquito más sencillo Y está macisísimo Está perrón Creo que es el más perrón que hemos puesto ¿No? Si Si, sin duda De los que tenemos en la casa Si, este es de los más macizos que hay Entonces aquí el chiste Es de que si nos dejen ver la tele Porque Para eso ya checamos Y por los movimientos que tiene De los brazos Para algo así Y esta cosa quedaría Hasta como para acá Algo así Si, todo se mueve Nada, todo sin bronca Así se arma Se arma raza Que empiece y las tomas Y esta es de los más macizos Y esta es de los más macizos que hay Y bueno compitas Nada más se me olvidó terminar este video ¿A que si primo? Si, 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 no más faltó esto Y nada, nada más darles un pequeño vistazo De como quedó todo al final raza Ya les enseñé las tomas, ya quedó todo bien claro La gente que se queda hasta el final, pues muchas gracias Ahora si, esto vendría siendo un día común y corriente Como yo llego a ver set up todos los días Gente, ya está al volante la palanca Porque recién lo usé y como vemos Con este cubrimiento se ve mucho mejor Gente, se ve mucho más limpio Más limpio, todo más que nada Se enreda menos, se enredan bastante menos Se ve muy bien raza, obviamente pues si Si te asomas pues si se ve eso Bueno la miniatura ni se vio XD ¿Le gustó bien raza por el lado de la tele? Aquí la tenemos ya, también hace falta nada más ocultar los cables Como de momento ya quedó Todo junto con la barra de sonido Su bajo y todo el show, hace falta ocultar estos aquí Lo más seguro es que agarra una extensión De ese conector pegada por la pared Y que suba porque aquí Tiene agarraderas de cable Y la Pol TV de cable Ya lo podemos pegar, ¿no? Yo digo que ya, si ya pegó, ya pegó Si no, ya no Ya se va a caer Tenemos también la Pol TV, gente Que lo vamos a poner atrás de la pantalla Para que también esté aquí oculto Y esté todo chido Ahí está Y pues no más haría falta cortar todo el cablerío Pero pues de momento se ve muy bien Y pues eso sería todo por este video, gente Espero que les haya gustado bastante Recuerden que si quieren comprar juegos baratos Está G2A, gente Siempre link acá abajo En la primera línea de descripción Obviamente, código Akimi, ya saben Quedó, sacan, te compran juegos con mi link, por favor Yo soy Akin Raza Él es el primo Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye